Sí, se me había olvidado de dar la primera donación de Kimberly, que fueron 18.921 pesos. Un aplauso para la familia de Kimberly. La cantidad es... 267.669.364 pesos. Hemos pasado con la ranulita y eso ha dado como cómputo nuevo. Pero contémosle a la gente lo que pasó de verdad, pues, Jorge. Nos pasamos la tarjeta del Quique. La tarjeta del Quique nos está dando el cómputo. Yo fui corriendo a buscar la de la Teletón, pero la de Quique funcionó. Vamos, Mario. La cifra que hemos reunido hasta el momento, cuando son 20 para la una, es de... 580 millones... 125.779. 580 millones... 125.779. ¡Vamos! ¡Vayan a la cuenta! ¡Ánimo! ¡Levanta, que vaya el automático Banco Virtual Alco de Chilva! ¡Vamos! 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 Yo voy como Cristian, 3.500. Bárbara, 3.008. Vamos a ver, Piquito, Piquito que gana. Ojalá es lo de Andrés. 3.535. ¡Bien! 377.371 pesos. ¡3.535, señores! ¡377.371! ¡371! ¡Por bien! ¡Por bien! ¡Oye! Pero todavía no es mucho, ¿ah? Esto hemos avanzado, pero todavía queda mucho. Así que hay que seguir diciéndole a la gente y seguir... ¡Me tengo una fe! ¿8.008? ¿8.008? ¡4.000 millones! ¡12.000. ¡3.101. ¡3.101 pesos! ¡4.012.301. ¡7.101 pesos! ¡4.000! ¡Pasamos los 4.000 por lo menos, ¿no? ¿Cómo estamos? Más o menos todavía, ¿no? Estamos más o menos. Estamos en un... Bueno, en un 40%. Nos quedan 6 horas. Si lográramos juntar un millón por hora, llegaríamos. Y si no, no vamos a llegar. Así que ustedes, muchachos, les toca... ¡Sáquenle! ¡Nada! ¡A ver, yo voy afinando la garganta un poquito! ¡Vamos, Andrea! ¡4.000! ¡4.464.830.168 pesos! ¡4.474.830.178 pesos! Andrea, tiene algo que decir. Oye, faltan solo 6 horas. No hemos comido 21 horas. Y todavía no me ha llegado a la mitad. ¡4.950.000.000! ¡351.861! ¡4.950! ¡Casi, casi 5.000! ¡Casi la mitad, ¿o, Francis? Casi la mitad, ¿no? Casi, casi. Quedan 6 horas. 6 horas. Pronóstico del jefe. Bueno, nos vemos. ¡Fuera la bonita, vamos! ¡Fuera la bonita, vamos! ¡Fuera la bonita, puto! ¡A ver si tenés buena mano! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡5.108.339.626 pesos! ¡Dígalo, dígalo! ¡5.108.339.626 pesos! ¡5.108.339.626 pesos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡5.108! ¡Pero ese lo teníamos! ¡Todo ese ya estaba! ¡Ahí está! ¡5.460 y tanto! ¡5.468.310.558! ¡5.478.310.558 pesos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dice ahora jefe? Yo me gustaría ver la cara a usted. Irlo viendo... Bueno, me gusta. Oye, son las 8 de la noche. Hay que medir las pulsaciones, Marito. A ver, un muchacho, tómele las pulsaciones ahí. Nos faltan 4.500 millones a las 8 de la noche. Así que la gente vaya a los bancos. ¿Cómo tiene la cuchara? Vayan rápido al banco, si no, no alcanza. ¿Cómo tiene la cuchara? ¿Está bien o no? Si no, no podemos. Si no, no podemos. ¡Vamos, Mario, vamos! ¡6.108.670.146 pesos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chilenos! Porque la meta de la Teletón pasada, de hace dos años, eran 6.400.000 y tantos mil. Así es. Y queremos ver, aquí tengo ocho, queremos ver si es que logramos por lo menos aquí pasar esa meta para seguir con la otra en el estadio. ¡Reloble! ¡Sí, sí, la pasamos! ¡6.598.843.650! ¡6.598.843! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, nos preparamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡6.598.843.6-07! ¡Esta noche lo vamos a lograr! Todo lo que se reúne en los bancos va para la mesa ahora de los 10.000 millones. Lamentablemente hasta ahora nunca hemos logrado juntar 1.000 millones en una hora. Y nos quedan solamente tres horas. Y mientras van al banco, tenemos nuevo cómputo. ¡Atención! ¡Todos preparados! ¡Todos poniendo fuerza! ¡Arriba los pañuelos! ¡Alega los pañuelos blancos! ¡¿Dónde están los pañuelos? ¡Los pañuelos, chilenos! ¡Ahí está! ¡6.843.523.018.000 pesos! ¡Vamos, chilenos! ¡Y ustedes están ahí con el próximo invitado! ¡Oye, todavía nos falta! ¡Vamos a pasar una noche muy entretenida! ¡Vamos a tener un show increíble! ¡Pero ustedes al banco! ¡Aquí nosotros en el estadio los representamos! ¿Quién viene hoy? ¡Muchachos, acérdense! ¡Hay cómputo! ¡Hay cómputo! ¡Ponlo tú ahí! ¡Para 7.500 me gustó! ¡Me va a temblar la mano, don Francisco! ¡Ahí vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Éjale! ¡7.000 millones! ¡7.523 millones! ¡440.396! ¡7.523 millones! ¡440.396! ¡Eso! ¡Vámonos con el mismo huevo! ¡Que sigue huevo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El E.O.E.O.S! ¡E.O.S! ¡Ayúdate mejor! ¡Oé, oé, oé, o! ¡Mi mano con la tuya! ¡Oé, oé, o! ¡La québé proténa es tuya! ¡Oé, oé, o! ¡Mi mano con la tuya! ¡Oé, oé, o! ¡La québé proténa es tuya! ¡Venigual a ti que me... ¡Venigual a ti que me... ¡Vamos allá, vay! ¡Venigual a ti que me... "... ¡Vamos, Lola! Vamos! ¡Vamos, Lola! ¡Ven allá! Para allá! Que siga Que siga, que siga, que no se pare Que siga la ola Qué fuerte, qué grande, qué linda Vamos Chile Eso muchachos Vamos, vamos Muy bien Vamos a nuevo cómputo A ver 8.400 525 527.116 Vamos Vamos chilenos Nos queda todavía una hora Nos falla el banco Nos faltan 1.600 millones Eso Queremos una noche de truco Una noche solitaria Todavía nos faltan 1.600 millones Lo vamos a lograr Arriba Chile ¡Sí, Chile! Vamos Vamos Chilenos Que esta noche Lo vamos a lograr Así es Muy bien Excelente Tú debías presentar a unos amigos tuyos Voy para allá Vuelve 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 para allá 7.000 millones 7.000 millones 670.000 670.000 480.000 ¡Vuelve para allá Vamos chilenos Vamos chilenos Vamos chilenos 400 Que esta noche Lo vamos a lograr Vamos chilenos Vamos chilenos Que esta noche Lo vamos a lograr Ahí, ahí Vamos 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 chilenos Que esta noche Ya vamos a llegar Ahí dice Vamos Sigamos entonces Sigamos con el programa La gente estará yendo al banco ¿Cuánto rato nos queda? Nos quedan Como 50 minutos Yo diría 45 Atención Chiquillo Muchas gracias Quique Hay cómputo Tenemos nuevo cómputo chileno ¡Adiós los pañuelos! Los pañuelitos muchachos Venimos de 9.000 millones ¿Cierto? 9.037 Ya miércale 9.521 millones 707.600 Atención 9.521 millones 707.600 ¡Adiós los pañuelitos! ¡Vamos chilenos! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Que esta noche! ¡Hacemos una pausa y ya volvemos! ¡Vamos chilenos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Que esta noche! ¡Vamos chilenos! ¡Tenemos un nuevo cómputo! ¡Vamos atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acerquemos! ¡Que tenemos un nuevo cómputo! ¡Vamos! ¡Levantemos los pañuelos! ¡Arriba! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡A ver todos de pie! ¡10.532 millones! ¡480.521! ¡480.521! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡3.532.480.521! ¡Aquí está Kimberly! ¡El aplauso para ella! ¡Vamos chilenos! ¡Qué maravilla! ¡Dios mío! ¡Vamos chilenos! ¡Esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Vamos! ¡Vamos chilenos! ¡Vamos chilenos! ¡Esta noche! ¡Amigos! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo lograr! ¡Amigos de Chile! ¡Esta noche una vez más! ¡Hemos querido que prime la bondad! ¡Hemos entendido que esta es una necesidad de nuestro país! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Amigos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Esta Teletón no la hace una persona, no la hace un grupo de animadores, no la hace la televisión, no la hacen los artistas, la hace un país, un país que quiere acercarse, que quiere sentirse más bueno, que quiere proyectar la sonrisa de un niño sobre el odio, que ama preferentemente la paz. Chile es un ejemplo al mundo, y ese ejemplo lo vimos una vez más, sufrimos, tuvimos que luchar, pero lo conseguimos para terminar finalmente con la alegría en el alma, porque esta Teletón, porque esta Teletón ha sido un himno a la bondad, un himno a la alegría. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos!